¡Suscríbete! La noticia que ha acaparado la atención estos últimos días en el departamento de Cundinamarca. En algunas veredas del municipio de Fusagasugá se han presentado varios derrumbes y deslizamientos de tierra. Al parecer a causa de la inestabilidad geológica. Según el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, el 6% de las emergencias provocadas por el afecto adverso en este municipio en los últimos cuatro años fueron debido a deslizamientos de tierra. Debido a estos eventos se han visto afectados previos. Viviendas y en general los diversos tipos de economía practicados en los sectores más propensos a estos desastres. Estos sectores son Bermejal, Piamonte, Posachoque, Usatama, Cucharal, Espinalito, Bochica, El Guavio, Los Sauces, La Aguadita, entre otros más. Estas circunstancias además de tener afectaciones a nivel ambiental, físico y económico han generado consecuencias muy desafortunadas a nivel social. Pues diversas familias se han visto totalmente afectadas por la pérdida de sus bienes, por lesiones físicas, emocionales y por las muertes generadas en estos desastres. Antes de continuar con esta importante noticia, vamos a un pequeño corte comercial. Ya volvemos. Continuamos con Toyinoticias, en el lugar de los hechos. En este momento nos encontramos con Marcelita. Ella vive en el sector del Bermejal, donde se han presentado deslizamientos de tierra y derrumbes muy seguido a causa de una inestabilidad geográfica. También ha afectado la economía del sector y la comunicación terrestre con otros municipios. Marcelita, sabemos que esta es una situación difícil. Por eso queremos que nos digas, ¿qué necesidades básicas consideras que afectan a una familia cuando se presenta una catástrofe natural? Marcelita, te escuchamos. Un saludo para Toyinoticias. Es importante saber que cuando ocurre un desastre natural como este deslizamiento de tierra, además de afectarse al entorno, las viviendas y los bienes físicos, las personas víctimas de estos sucesos sufrimos lesiones complejas a nivel físico, mental y emocional. Por eso, aunque las necesidades básicas en estas circunstancias son el refugio, el alimento, el agua potable, los servicios de salud, elementos de protección y botiquín de emergencia, también es importante que las familias se les brinda atención psicosocial en momentos de crisis y orientación clara para acceder a los recursos que dispone en Estado. Por otra parte, también es importante que se priorice una atención especial a los niños, adultos mayores o personas con condiciones particulares que puedan tener un impacto mayor en estos desastres. Para todo esto, es primordial que desde antes de la emergencia exista una institución de gestión del riesgo, que además de organizar eficientemente un equipo de socorro y preparar toda la mitigación necesaria, pueda proveer un servicio de asistencia post-emergencia constante para apoyar a las personas y familias damnificadas en la reanudación de sus actividades cotidianas normales de forma independiente. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Marcelita. Nos has compartido información muy valiosa. Hasta aquí el compacto de notas. La invitación es para que nos sintonicen en otra emisión, donde presentaremos los acontecimientos más importantes del día. Les hablo para ustedes, Victoria Minos García. Adiós. Un fraternal saludo y bienvenidos a nuestro noticiero televisivo, Torri Noticias. Estamos transmitiendo hoy, 19 de octubre del 2020, desde la ciudad de Armenia. Después de reconocer un poco las situaciones que lleva consigo un deslizamiento de tierra, es importante hablar de los beneficios de un estudio de suelo. Un estudio de suelo o geotécnico, permite dar a conocer las características físicas y mecánicas del suelo y nos permite obtener la información de un determinado terreno. Es una de las informaciones más importantes para la planificación, diseño y ejecución de un proyecto de construcción. En el esfuerzo por predecir terremotos. En este campo de la sismología, se ha tratado de asociar la ocurrencia de un terremoto con fenómenos tan variados como los patrones de sismicidad, los campos electromagnéticos, los movimientos del suelo, las condiciones meteorológicas, las nubes inusuales y el comportamiento animal y las fases de la luna. Sin embargo, los estudios de suelo no han sido suficientes para predecir la ocurrencia de un terremoto. En cambio, se han producido muchas teorías y predicciones pseudocientíficas, pues la aleatoriedad natural de los terremotos y la actividad sísmica frecuente en ciertas áreas puede ser utilizada para hacer predicciones injustificadas. Es por eso que a pesar de considerables esfuerzos en investigación por parte de sismólogos, no se puede hacer predicciones científicamente reproducibles para un día o un mes específico. En cuanto a la prevención y predicción de terremotos, existe una cuestión que llama la atención debido a su gran misterio. Esto tiene que ver con el comportamiento de los animales antes de que ocurra un terremoto. Pues algunos plantean que son los animales los únicos que pueden sentir con horas antes de que un terremoto ocurra. Ya en el año 373, antes de Cristo, los historiadores mencionan que ratas, víboras y comadrejas abandonaron la ciudad griega de Eise, unos días antes de que fuera destruida por un terremoto. Actualmente, las conductas más observadas y reportadas son las de los animales de compañía, que muestran cambios notables en sus conductas habituales, aves que quieren huir de sus sitios de confinamiento, gatos que buscan refugio en lugares aislados, perros se muestran súbitamente agresivos, aumentan notariamente el apego a sus dueños, aullan o ladran incesantemente, se presentan inquietos y muchos emprenden la oída. Se supone que esta sensibilidad está basada en su capacidad para escuchar infrasonidos, oler gases y percibir los cambios eléctricos del aire. Según el geólogo cuántico Dr. Motori Ikeya, los animales detectan el campo geomagnético de la Tierra, preveniendo cualquier cambio en forma inmediata. Esta capacidad les permite seguir sus rutas de navegación y migración desde el nacimiento. Que los animales puedan percibir con tiempo de anticipación que ocurrirá un terremoto, no ha sido un hecho comprobado científicamente, y ha sido asumido más desde percepciones tradicionales de las comunidades. Sin embargo, la predicción a través de los factores percibidos por los animales merece continuar estudiándose. Encontrar sus claves permitirá salvar miles de vidas año tras año. Ahora bien, enfatizando en los efectos post-terremotos, además de los daños materiales y de las muertes humanas, hay que tener en cuenta los cambios que se provocan a nivel ambiental. Se producen cambios en el paisaje y sus condiciones. Pueden desaparecer gran cantidad de árboles y plantas. Los cambios en la estructura y composición de la tierra hacen que las condiciones de fertilidad del suelo cambien, afectando también el hábitat de la fauna de esta zona. Del mismo modo, cuando ocurre un terremoto, los factores aviáticos se alteran, ya sea en cuanto a sus ciclos o a su ubicación. Esto desencadena un cambio en la biodiversidad que cuesta mucho medir, por lo que los daños son difícilmente cuantificables en un largo periodo de tiempo. Hasta aquí el compacto de notas en Tocinoticias. La invitación es para que nos sintonicen en otra emisión, donde presentaremos los acontecimientos más importantes del día. Les hablo para ustedes, Victoria Muñoz García. Un fraternal saludo y bienvenidos a nuestro noticiero televisivo, Tocinoticias. Estamos transmitiendo hoy, 21 de octubre, el 2020, desde la ciudad de Armenia. Los saluda Victoria Muñoz García. Teniendo en cuenta las situaciones de deslizamiento presentadas en el Departamento de Cundinamarca. En esta emisión explicaremos detalladamente la importancia de un plan de prevención y de una ruta de evacuación para proteger la vida en situaciones de peligro. Un plan de prevención del riesgo incluye todas aquellas acciones que se deben tomar para proteger la vida en caso de que haya una emergencia como un incendio, una inundación, una explosión, fuga de gas, conflicto, terremoto, deslizamiento, etc. Del mismo modo, un plan de evacuación es un documento que detalla los pasos a seguir y las medidas a llevar a cabo en caso de que haya un peligro en una oficina, local comercial, hospital, etc. Para contarles a toda la comunidad cundinamarqués, cómo llevar a cabo un plan de evacuación en caso del deslizamiento. Invitamos a una experta en gestión del riesgo. Ella es Penélope Muñoz García, representante de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia. Penélope, muchas gracias por acompañarnos hoy. Cuéntanos en qué consiste un deslizamiento de tierra y cuáles son sus causas. Por supuesto, Victoria. Un derrumbe es un fenómeno natural donde la tierra se mueve, se cae o se desplaza porque ha perdido su estabilidad en lugares montañosos. Se presentan sobre todo en la época lluviosa o durante una actividad sísmica. Recordemos que los deslizamientos son provocados por la dinámica de la naturaleza y también por la acción humana. En este punto, el accionar humano es donde se puede implementar acciones de prevención antes de que ocurra un desastre. Por otro lado, también se deben planear acciones que disminuyan la vulnerabilidad de las familias y establecer modos de respuesta ante cualquier desastre natural que pueda ocurrir, como los deslizamientos. Penélope, ¿qué piensa usted con respecto a la situación particular del municipio de Cundinamarca? Con respecto a Cundinamarca, específicamente en el municipio de Cusacasugá, se han presentado deslizamientos de tierra y derrumbes muy seguidos a causa de una inestabilidad geológica que afectó las viviendas y la economía del municipio. Es muy importante que a la hora de construir viviendas se respete el plan de ordenamiento territorial y no se construya cerca de terrenos inestables o con riesgo de deslizamiento en épocas hibernales. Y por último, Penélope, ¿una recomendación para las personas del municipio de Cusacasugá? La recomendación más importante es atender las instrucciones de las entidades de gestión de riesgo del municipio y acudir si es necesario a entidades de atención de emergencia, como la Cruz Roja, los bomberos y la defensa civil. Muchas gracias por acompañarnos, Penélope. Gracias a todos los noticias por la invitación. Lo más importante de un plan de evacuación y de un plan de gestión del riesgo es que sea socializado con la comunidad y que esté bien formulado de acuerdo a las características del territorio donde se da la situación de riesgo. Antes del deslizamiento o derrumbe, construya o habite en zonas seguras. Proteja los bosques. Evite la tala de árboles y la quema de estos. Identifique las áreas con amenazas, deslizamientos o derrumbes. Realicen un plan de emergencia familiar. Estudie rutas alternativas para su evacuación. No permita que el agua se filtre en el interior de las montañas. Evite la acumulación de basura o desechos en el suelo, ya que ésta no permite que el agua filtre por donde debe hacerlo, lo que hace que el terreno se desestabilice. Durante el deslizamiento o derrumbe, mantenga la calva. Ponga en marcha su plan de emergencia. Inicie las actividades de evacuación. Alerte a los cuerpos de socorro. Esté atento a los boletines que emitan las autoridades a través de los medios de comunicación. Después del deslizamiento o derrumbe, no camine sobre escombros. Manténgase lejos de las zonas afectadas. No retorne a su hogar hasta que se verifique que es seguro. Atienda a los heridos. Brinde apoyo emocional a las personas afectadas. Colabore con las tareas de realización. Con esta importante información, hemos llegado al final de nuestra emisión. Hasta aquí el compacto de notas en Toyinoticias. La invitación es para que nos sintonicen en otra emisión, donde presentaremos los acontecimientos más importantes del día. Les hablo para ustedes, Victoria Muñoz García. Un fraternal saludo y bienvenido a nuestro noticiero televisivo, Toyinoticias. Estamos transmitiendo hoy, 5 de noviembre del 2020, desde la ciudad de Armendo. Los saluda Victoria Muñoz García. En esta emisión continuaremos informando sobre las consecuencias que han tenido los deslizamientos de tierra y los desastres naturales del municipio de Fusagasugá. Según la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, en el año 2014 ocurrieron en el municipio eventos negativos como accidentes de tránsito, colapsos, deslizamientos de tierra, incendios forestales, inundaciones, entre otros. Según las estadísticas recogidas, hubo 178 viviendas afectadas por estos eventos. De estas viviendas, 13 178 agos, es decir, el 7.30% de las viviendas fueron afectadas específicamente por los deslizamientos de tierra ocurridos. De este porcentaje, 11 13 agos, o sea, el 84.61% de las viviendas sufrieron solo averías en estos acontecimientos. En cambio, 2 13 agos fueron destruidos, es decir, el 15.38% de las viviendas fueron totalmente destruidas por deslizamientos de tierra. Debido a todos los deslizamientos ocurridos en el municipio de Fusakasugá, se han visto afectadas 930 personas. Sin embargo, los deslizamientos afectaron solo a 43 930 agos, o 21.5 465 agos. En otras palabras, de las personas afectadas por desastres, solo el 4.62% estuvieron bajo estas condiciones de afectaciones debido a sus deslizamientos de tierra. Ahora bien, está registrado que 205 familias fueron afectadas durante los eventos de desastres en Fusakasugá. No obstante, 13 205 agos o 39 615 agos fueron afectadas particularmente por deslizamientos, es decir, el 6.34% de las familias se vieron afectadas por deslizamientos de tierra. En las estadísticas se plantea que en los desastres ocurridos en el municipio, en el 2014 se afectaron gravemente 9 vías, pero 4 novenos o 8 18 agos de las vías estuvieron afectadas solo por deslizamientos. Esto quiere decir que el 44.44% de las vías afectadas estuvieron en estas condiciones gracias a deslizamientos de tierra. Hasta aquí el compacto de notas en Tocinoticias. La invitación es para que nos sintonicen en otra emisión donde presentaremos los acontecimientos más importantes del día. Les hablo para ustedes, Victoria Muñoz García. Hola, welcome to our television news, Tocinoticias from Victoria Muñoz García. En este programa presentaremos la noticia sobre el agua en Fusaka Fuga después de las luces de la línea que ocurrió hace unos días. Hoy, en 17 de novembro, el agua todavía está muy llena y muy viento. Since the gale that causes the lines light, it has not stopped raining. The temperature remains low with 12 degrees Celsius and the place remains very down. It is important that we follow the recommendations and do not go near. Place with risks of avalanches or floring. Because extreme weather surge as tornadoes and storms are kept in red alert. Remember us to go out very carefully and use as the necessary protection. Surge as rain boots, umbrellas, hats, scarves and jackets. The constancy of the rains will delight the recovery of the effect housed in the landslides. So stop protected and as informed with Toyinoticias. Here is the news about the weather. See you in the next traducions.